Cada camino que piso me lleva hacia él Ninguno de mis cinco sentidos se olvida después Entre las cosas que hago y las que digo Va siempre conmigo, es mi sombra fiel No es ningún juego de niños, es tal como estoy No duermo, no duermo, no vivo pensando en su amor Siempre creí que los celos eran un cuento Y con el infierno que arde sin control Que me lo iba a decir Que también a mí me roban hablar el sol Mío, ese hombre es mío A medio es pero mío, mío, mío Para siempre es mío Líndale es el que es el mío Con el infierno, mío, mío, mío Ese hombre es mío Soy una leona en cero Dispuesta a luchar Con tal de defender lo que quiero Morir o matar La vida no vale nada Cuando que nada más va Matando sueños en tu corazón Sé que sería feliz Si un día por ti Él me diga a mí Mío Ese hombre es mío A medio es pero mío, mío, mío Para siempre es mío Ni te lo acerques es mío Con otra pero mío, mío, mío A ese hombre Nada ni nadie me lo quitará Nada en el mundo nos separará Mío Ese hombre es mío A medio es pero mío, mío, mío Para siempre es mío Ni te lo acerques es mío Con otra pero mío, mío, mío Ese hombre es mío No, no, no No, no